También les anuncio que vamos a pedir a la Agencia Española del Medicamento ayuda para acabar con un sistema burocrático que en algunas ocasiones está generando bastantes distorsiones. Nos gustaría poder llevar los test de la Comunidad de Madrid a las farmacias, a las clínicas dentales y a otros puntos seguros como ya ocurre en otros muchos países del mundo. Nosotros tenemos unos test, por ejemplo, los de Abbott, son test seguros de antígenos que son fácilmente realizables y si pudiéramos distribuirlos en más puntos sería más fácil que toda la población se pudiera proteger y hacer así cuarentenas con mayor eficacia. Por eso, la Comunidad de Madrid lo que quiere sobre todo es que se reduzca burocracia que en tiempos de pandemia no ayuda. Ante situaciones anómalas hay que actuar también de esta manera y vamos a pedirle por eso a la Agencia Española del Medicamento que nos permita a la Comunidad de Madrid hacer test en lugares seguros donde entras hay un farmacéutico o un enfermero o un auxiliar de una clínica que son sanitarios, que son profesionales y que están perfectamente preparados para hacer estos test. Esa es la estrategia de la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que queremos es poner sobre la mesa todas las iniciativas posibles para evitar los confinamientos masivos. Para eso tenemos que hacer política, como decimos siempre, medidas quirúrgicas que basan sobre todo en localizar a las personas que están enfermas, las personas que están contagiando para que hagan cuarentenas efectivas mientras el resto de la población sigue adelante. ¡Gracias!